Hola a todas, hoy os presento el nuevo anticelulítico de Vichy. Como sale en buen tiempo, ya por fin, os vamos a presentar este nuevo producto, Celu de Stock Serum Flash, que tiene resultados probados en solo 14 días. Lo que hace es una acción global en toda la sidueca. Actúa sobre la celulitis directamente, restaurando los volúmenes rebeldes, da firmeza, con lo cual nos ponemos mucho mejor, da uniformidad a la piel y además da suavidad, donde está la piel de naranja, hace que se vea mucho más bonita. Los componentes de este producto son cafeína superconcentrada 6%, que estimula el vaciamiento de las células saliposas. Además tiene ácido hialurónico, que hace que se hidrate mucho mejor la piel y que favorezca que los líquidos no se retengan. Ácido salicílico, que alisa y quita el aspecto de naranja y luego por las embellejadoras para que nos veamos bien en cuanto nos lo apliquemos. La aplicación de este producto, dos veces al día, por la mañana y por la noche. Tiene una textura bastante líquida, con lo cual se absorbe muy bien y se extiende estupendamente. Como podéis ver, deja perfectamente hidratada la piel y además la absorción es inmediata. Uno se puede vestir enseguida, con lo cual es muy cómodo a la hora de aplicarlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os parece, le dais a un me gusta y hasta el próximo. ¡Gracias!